La tentación es dura ¿De quién? ¿De cuál? Yo no sé qué dirían Me echaron tijeras ahí Oh sí, le estaban diciendo un buen de cosas Sí La Paquita le cantó ¿A poco Paquita le cantó una canción? Dedicada para Don Pedro Rivera En tu casa te atienden como te atiendo yo ¡Andale! Ahora son dos Para que estén más amarrados ¡Ah! Más amarrados ¡No lo arriesgues! ¡No! ¡No hagas eso! Les estamos haciendo un amarre Pero Yo Soporto toda tentación Gracias a mi Dios ¡Sí! ¿Cómo está? ¿Esta es tu mocosa? ¿Esta es tu cámara? ¿Cómo? ¿Me serviste el agua? Aquí está Para que tengas Para que estés tomando café Mi café ¿Dónde está mi café? Ahí está ¿Yo te lo di? ¡No! ¿Cómo no? ¿Lo llevaste para allá? ¡No! A ver dónde lo metiste aquí ¿Dónde está el cajón? ¡Ah! Allí A ver ¿Cuál es? ¿Aquí? Tienes razón Aquí está Aquí está ¿Quieres la tijera? ¿Quieres la tijera? ¿Quieres la tijera? Sí Te atienden igual En tu casa te atienden como te atiendo yo A ver Digo ¿Qué es lo que platicaron ahorita? ¿De quién? ¿De cuál? ¿De qué? Pues yo no sé qué dirían ¿Me echaron tijera ahí? ¿A mí? Oh sí, le estaban diciendo un montón de cosas eh Sí Si La Paquita le cantó Ya Dedicada para don Pedro Rivera ¿Quién dijo? Ya La Paquita ¿Te dijo a ti? Dijo Doña Rosa ¿Usted está separada de su esposo? Dije hace mucho Se buscó una de 25 Y me dijo Oh Ahorita le canto una canción Necesito una cuchara grande Dije ahorita le canto una canción Sí 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 ¿Cómo te gusta a ti Rosamela? Que te la pidan por favor o nomás que te ordenen Que me pidan por favor Una cuchara grande trágame nomás Sí, sí, sí Sí, sí, sí Así tienes en tu casa corazón ya Sí, 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 sí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Me hubiera tomado que normal No estaba el agua muy hervida Sí ¿Ya la habías apagado verdad? Sí ¿Te la calientas en el micro? No Ya le puse el chocolate ¿Y qué tiene? Uno, dos, tres Pues es que cuando no está bien caliente no se desarve rápido No, pero ahí se va a deshacer Uno, dos, tres Uno, dos, tres Es que te lo había herido de qué te hice la comida Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Sí, 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 sí Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Allá Ponlo un minuto y se te esmarata tú Hasta las greñas ¿Te la pongo allá? No Ponlo Si no, no te vas a ver bien Después va a estar amarrada No, no Después voy a estar amarrada ¿Y no te lo voy a poner allá? No, está bien Ahí está la carta al último Yo ya me iba saliendo Porque ya se estaba despidiendo Y ya Y le dije No, porque no me va a agarrar la gente Y en realidad no me dejaban Doña hermosa, yo tengo su página No, estoy en su página Yo la veo cuando peleo No, Pedro Sí, dale Sí, dale Sí, dale Pudas Ok Ok Adiós Me apresa su celular para el like, por favor ¿Dónde está el celular, don Micho? Adiós Adiós La leo verdura está amarrada, ya no puede Ya no puedo Ya no se puede mover Ya no me puedo mover Está como el raso ¿Existe todavía? Dijo el raso, me agarraron de los Y no me dejaban mover Ya Ya Qué canciones tan románticas, ¿no? Ya Llevar mucho mensaje Mucho mensaje Exacto Y luego el clavo en los Sí Sí Ya A ver, ¿son tostadas de qué? Son tostadas de carne molida A ver si le gustan a Pedro porque Ya no sé de los gustos después de 29 años ¿Ya no las necesitas? No, lo que necesito es el sobre para decir a la gente que compre el café Ya lo tiré, ya lo tiré ¿Ya lo tiraste? Ya No hay modo que lo saques de ahí de la basura Ya sé mucho Te lo digo Ah, el café del café Luego Esa risita es la que Ya un poco ronca Ya Es la que sí El café nutritivo mi gente, 6 en 1 se llama Cordyceps, Chaga ¿Todavía no estás en vivo? ¿Todavía no estás en vivo? Ganoderma Para que vayan a Google y chequen eso Le doy gracias a María por este mandil ¿Maria se llama? María María, mil gracias por el mandil este que me mandó del tra, tra, tra Ya Ya Sí, ella me hizo los mandiles y Y este le mandé a hacer unos Y ya Listo, vamos a empezar, ya estamos en vivo ¿En tu página? Don Pedro, le preste el otro micrófono que tiene en su bolsa para Doña Rosa ¿Por qué? En todo el cablerío ¡Oh! Son dos, uno y uno ¡Ándale! ¡Oh! ¿Ahora son dos? Ahora sí Para que estén más amarrados Ahí está ¡Oh! Más amarrados, hombre ¡No lo arriesgues! ¡No! ¡No hagas eso! Les estamos haciendo un amarre Híjole Híjole Por sí, las brujas hacen amagres Pero la bruja Híjole, yo no sé cómo vas a desenredar A ver, pásame, pásame la bola de cables Pásalo La pura bola de cables Ese sí me alcanza para ir hasta el baño ¿Verdad? Sí Ya están en vivo aquí Para que vayan saludando a la gente ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Desde hoy Otro día más En la cocina de Doña Rosa La gran señora Está perfectamente imperfecta Pero muy amada Muy querida por ustedes Muchas gracias por estar conmigo Gracias a todas las personas que me escriben A todas las personas que me dicen que me miran Que quieren las recetas Alguien me pidió la receta del ponche de frutas Voy a ver si la hago Si no la pido prestada Pero vamos a hacerla Vamos a hacer el ponche Pero sin piquete Porque... Pues tequila hay De la gran señora De Jenny Rivera Pero... Eh... Pero este... Yo no tomo Yo no tomo vino Hace muchos años Que no sé lo que es tomar Este... Y no me asusto con las que toman Pues tomen la que le guste, ¿verdad? Simplemente que yo no Ya no le hago Ay... Mira voy a ser el vivo Y estoy bien hinchada de mis pies ¿Quieres una silla? Por fa... Por favor Gracias ¿Usted quiere una silla de don Pedro? No... Ya pedí uno Le quiero mandar un saludo a la señora que me mandó este mandil ¿Cómo se llama? María ¿Maria qué? Ay no sé No sé pero... Ella sabe Ella sabe quién es la que me los hizo Ella nos mira Diario Cuando estamos aquí en vivo Y... Te mandó ese mandil a mí Y a mí me mandó el otro de la gran señora Eh... Muchas gracias María Mira compadre Lo está tentando Eh... Eh... Que lo estaba tentando Este... Si claro Pues hay mucha tentadera ahorita ya Ya tiene rato ¿Y tienes que se encelan o qué? ¿Cuál es el pedo? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Si se encelan pues ni modo ¿Por qué está aquí cerquita? La tentación es dura Pero... Yo... Soporto toda tentación Gracias a mi Dios Yeah